Hola, ¿cómo estás? Te habla Marímel Dacardona de Marímel Dacardona.com Hoy te quiero hablar de qué es una creencia limitante del dinero Primero, antes de decirte qué es una creencia, quiero que te suscribas aquí en mi canal porque estoy haciendo una serie de videos muy cortos donde estoy hablando sobre todas esas creencias limitantes o patrones del dinero y quiero que te suscribas también en mi canal para que te lleguen esta serie de videos porque estas creencias, primero, ¿qué es una creencia? Entonces, una creencia es una idea, todo parte de acá, de nuestro pensamiento es una idea, es algo que vos repetís o que escuchaste cuando eras pequeño o en tu entorno, en la escuela, cuando ibas a la iglesia cuando estabas con tus amigos, en tu cultura, tus creencias fueron esas ideas repetitivas que escuchabas de los mayores Ahora, hay esas ideas, cuando se vuelven repetitivas se convierten en una creencia o en un patrón Ese patrón no necesariamente tiene que ser real Por eso hablo tanto de falsas creencias acerca del dinero Te estoy hablando específicamente del dinero porque en mi libro Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo Hablo de cinco, digamos, claves que son primero hay que pensar luego hay que sentir luego hay que tener una acción luego hay que tener unos hábitos y por fin empezamos a tener esa libertad financiera que tanto nosotros deseamos Entonces, todo esto es un sistema es un, digamos, un engranaje pero lo primero es que tengo que empezar a identificar mis creencias y la creencia es una idea repetitiva que te formaste y el sentimiento que vos tenés es de certeza ¿Crees que sí es cierto? Aunque no lo hayas verificado solo porque la mayoría de las personas tu papá, tu mamá, tu familia, tu iglesia, tu política tus amigos te lo dijeron pero no necesariamente esas creencias son verdaderas Entonces, espero que te suscribas en mi canal Regístrate acá Reclama esas cinco claves para tener unas finanzas personales saludables y también al suscribirte en esas cinco claves y reclamarlas gratis te voy a invitar a una teleconferencia que voy a dictar sobre cómo eliminar esas creencias limitantes acerca del dinero que está basado en mi libro Invierte en Ti Tú eres el mejor activo Nos vemos y suscríbete a mi canal Chao